Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Entonces tendemos a tratar de mostrar que nuestro libro es fundamental para la historia de la humanidad. Y mostrar que gracias a nuestro libro hay un antes y un después. Y que el origen del hombre y el destino del hombre cambian después de haber un libro nuestro. Y eso es inevitablemente un grave efecto que además debería hacernos pensar en que todos estos autores a los que tratamos pues simplemente hace dos mil años que escribí, no tres mil, y seguimos tratándonos como autores, no como portadores de una verdad revelada. Y Alberto quizá por esta familiaridad con los textos de los que habla, es muy consciente de ello. Y entonces en este esfuerzo por hacer de su investigación puntera y novedosa algo accesible a sus alumnos, incluso a quienes no supieran nada, tiene una encomiable falta de solemnidad. Es decir, sus ejemplos, lo que he visto en mi lectura del libro en las últimas semanas son Un rioja es un rioja. Un ser que croaco, bueno croaco, no, grazna como un pato, nada como un pato y parece un pato, probablemente es un pato. En fin, este tipo de ejemplos que a un autor de primeros de siglo me parecerían quizá faltos de la solemnidad que se exigía a las clásicas, pero que precisamente hoy lo que hacen es mostrar que estos textos son accesibles a los lectores. Y que además, como revelan, revelan un bajarse del pedestal en el que un catedrático con múltiples señores y múltiples méritos podría instalarse diciendo yo solo hablo para los que me entiendan, es un rellón doble mérito. Y creo que interesante, por eso es de agradecer. Y finalmente, sobre el tema del libro, sobre los pesos cráticos, que no es casual que lo haya elegido el autor, porque quizá corresponden a su talante, que no es dogmático, que no tiene que imponer su sistema a una escuela, y que por el siguiente libro no escribe sobre la filosofía de Platón o la filosofía de Aristóteles, sino estudios sobre filósofos preso-cráticos. Los preso-cráticos, para empezar, ninguno de ellos sabía que era un preso-crático. Heraclito probablemente sabía que era Heraclito y tales que era tales, pero nunca sospecharon que iban a estar en ese conjunto. Y además, probablemente todos ellos escribieron una obra enteriza, como diría Rorter, Azubini, uno de estos que escriben así, de todos que se citan, enteriza. Pero, de todos ellos, lo que se nos ha considerado son fragmentos. Y la verdad es que luego, viendo los fragmentos que nos han quedado de Heraclito, uno piensa que quizá su filosofía, por así llamarlo también con un ideologismo desde fuera, no era enteriza y dogmática y coherente y sistemática, como podrían ser la de filósofos posteriores, sino representar una filosofía destinada a ser fragmentada. Quizá en unos más que en otros, es decir, que quizá los aforismos de Heraclito tienden más a esto que voy a decir, que un poema entero como el de Herménides, en el que simplemente podemos lamentar que no nos quedan más fragmentos. Pero el mismo Sócrates, pues parece, por lo que tenemos de él, más de frases oportunas y de gestos carismáticos que de un pensamiento unívoco, que además nos está bienemigualmente medializado por Platón. Y por eso, este libro, que analiza fragmentos específicos de cada pensador, siempre respetando su individualidad. Es decir, nunca hay un epígrafe que sea la lengua de los persocráticos, o persocráticos y literatura, sino que siempre está distinguiéndose autor por autor. Es muy respetuoso con el carácter fragmentario de sus textos y con el carácter absolutamente individual de cada uno de los autores. Porque quizá algo que diferencia a estos autores, que no sabían que eran mesocráticos, respecto a lo que viene después, es que no necesitaban posicionarse, inevitablemente, respecto a un canon filosófico. Quizá, dependiendo del canon poético, quizá, todos ellos están inevitablemente mediados por Homero y por Hesíodo, pero no ocurre como en la filosofía posterior, que hay que inevitablemente decidir, ¿Usted es platónico o no es platónico? ¿Usted es estoico o no? ¿Qué opina usted sobre materia? Aquí, sin embargo, hay esa frescura inicial en que cada individuo, aun teniendo en cuenta la tradición poética, puede adoptar una cuestión original sin tener que clasificarse a sí mismo en una escuela. Y esa individualidad, creo yo, queda fielmente reflejada en un libro que, precisamente, no trata de unirnos a todos en una tesis unívoca. Entonces, en fin, estas características del templo, yo creo que son tan adecuadas al estilo del libro, y al talante del autor, que no se me ocurre mejor libro para Alberto Bernabé que los filósofos presocráticos. Y lo que ocurrió en sus cuentas, yo me enteré de la existencia de este libro el día en que me ofreció presentarlo. Ni siquiera nos había anunciado que lo estaba contratando. Pero, creo que sin él darse cuenta, durante 20 años se ha preparado un libro como este, que aunque no tiene conclusión explícita, sí la tiene implícita. Es decir, sí ayuda al lector a entender mucho mejor el talento y el contenido de las obras de estos autores, que muchas de estas síntesis supuestamente sofisticadas, que tratan de ahorrar a los autores al servicio de la tesis del autor. En este caso, una vez más, el autor está al servicio de los autores y los textos. Y esto es el mejor servicio, no son los autores y los textos, sino los lectores de él. Muchas gracias, Miguel, por esta presentación que, evidentemente, expresa hasta qué punto tenemos vínculos de afecto, vínculos científicos y vínculos personales de ya algunos años. Bueno, siguiendo el esquema, aunque no me gusta hablar de mí, pero lo que sí que quiero decir es que yo no soy profesor de filosofía, como casi todo el mundo sabe. Yo soy un filólogo. Lo cual quiere decir que eso implica una aproximación a los textos peculiar. No digo que mejor, no digo que peor, digo simplemente peculiar. Creo que complementaria por la que puede hacer un filósofo. En el sentido de que a los filólogos nos interesan los valores literarios, a los filósofos le suelen interesar menos. Nos interesan los valores lingüísticos en el sentido de analizar el sentido último de las palabras y la relación de unas palabras con otras dentro de un texto. Es decir, tratamos de entender el texto como tal texto. Y también nos interesa, como filólogo, situar a estos autores en un determinado marco que excede la filosofía. Es decir, Barménides tiene tanto que ver con la filosofía como con la literatura. Es un individuo que escribe en verso. Es un individuo que sigue tradiciones homéricas, esiódicas, órficas. Es decir, hay unos componentes literarios de los poetas, de los filólogos, de los filósofos, expreso, políticos, que a mí me interesan particularmente. Y que a otros autores les interesan menos, algunos diría que no les interesan nada. Concretamente, el problema de Barménides, hay algunos colegas filósofos que yo creo que habrían deseado que se hubiera perdido. Para no tener que hablar de él o sencillamente para no tener que omitirlo y no hablar de él. Pero que es un elemento modesto dentro del texto de Barménides. ¿Por qué conciben que Barménides es como un filósofo moderno? Que elabora una teoría, que establece unas pruebas, unos razonamientos. Claro, que allí aparezca la diosa, el carro, las puertas de la tierra y del cielo. Pues, ¿esto qué hace aquí? Y, entonces, ese es un problema para determinado tipo de aproximación. La verdad es que es un libro, pues yo diría que predominantemente filológico. Filológico no en ningún sentido, porque los filólogos también tenemos unos defectos horrorosos. Como, por ejemplo, nos encanta especificar y decir, esto sí, lo leemos así, pero hay un códice perdido en Atenas que tiene una lectura diferente y, entonces, tiene la página rota por la mitad. Cosas muy bonitas y muy interesantes para nosotros. A la gente les suele importar un libro, ¿no? Entonces, yo he procurado, en la medida en que eso se puede hacer, pues, controlar las filologadas, ¿no? Los excesos estos filólogos. Bueno, de manera que, por eso, el libro se centra en algunas cuestiones que no siempre están muy atendidas por otros libros sin duda excelentes y que yo he leído y que me han servido muchísimo para configurar el mío, por supuesto. El libro, hay que señalar también que tiene sus orígenes en unos cuantos años en los que yo estuve dando clase de filosofía, sencillamente porque era el último del departamento y no la quería dar nadie. Entonces, pues, me tocó y, bueno, yo hice lo que pude y luego resulta que, al final, pues, es una cosa que me ha gustado y que me ha acompañado toda la vida. En cuanto al libro, el libro reúne, efectivamente, una serie de trabajos de diferentes épocas. Los hay desde bastante antiguos, desde casi los primeros que yo hice, hasta algunos que he presentado hace apenas un par de años. Algunos, pues, pues, ni siquiera publicado todavía, ¿no? Y lo que tienen las recopilaciones de estudios es que luego resultan ser, pues, un poco, un poco inorgánicas, un poco, digamos, diferentes, varias, variopintas. Lo curioso es que, para sorpresa mía, cuando puse los artículos uno al lado de otro, me encontré con que tenían una cierta coherencia. Es decir, que yo he tenido de estar siguiendo una cierta línea de investigación sin casi haberme dado cuenta de ello, ¿no? Y casi se continúan. A mí me gustan los orígenes. Me gustan los orígenes de las cosas. Me gusta cuando los primeros filósofos arrancan en esta aventura de ponerse a pensar sobre las cosas. Me gustan los primeros que hacen historia. Me gustan los primeros que hacen, pues, geografía. Es decir, este deseo de innovar. Y, por esa razón, hay unas partes de este libro que se dedican precisamente a eso. Es decir, el primero de los capítulos trata de la consideración de los filósofos presocráticos como autores literarios. O, mejor dicho, como la elección de una determinada forma literaria condiciona la presentación de las teorías filosóficas. Es decir, no es lo mismo optar por un poema como hace Parménides o como hace Empedocles que optar por una especie de lo que tú dices, ¿no? Esta idea de Heráclito de que casi parece que escribe fragmentos, ¿no? O sea, casi parece que Heráclito escribe fragmentos. ¿Por qué escribe frases que tienen un enorme sentido en sí mismas? Y que se relacionan con otras que también tienen un enorme sentido en sí mismos. Y es dificilísimo reconstituir el orden en que estaban en el libro originario. No porque sea difícil hacerlo, sino porque es demasiado fácil. Uno las lanza al azar y las pone en orden y sale, y uno sale. Es una cosa verdaderamente increíble. Bueno, el editor Bix optó por publicarlas por orden alfabético de la fuente. Es decir, los que los transmitían autores que empezaban por A estaban los primeros y los que los transmitían autores que empezaban por C estaban los últimos. Hasta tal extremo no encontraba una manera de tener un criterio para organizar esos fragmentos. Y no es lo mismo eso que optar, pues, por soluciones como pueden ser las de Anaxagoras, que es el típico tratado científico jodio en prosa. De manera que me interesó cómo hay diversos modos de afrontar la novedad de expresar ideas filosóficas a través de formas que algunas de ellas ya existían y son transformadas, otras son, digamos, creadas para la ocasión, como será luego el diálogo platónico, que es una creación literaria específica y muy original. Me interesó también el problema de cómo, cuando se encontraban los filósofos en este estado inicial, tenían que utilizar un lenguaje que era el corriente, porque si no no se les entendía, para expresar realidades que eran nuevas. Es decir, la creación de una terminología o la reutilización de una terminología. Eso me interesó también. Y me interesaron algunos problemas lingüísticos específicos. Uno que me interesó particularmente es la utilización de adjetivos negativos. Es decir, ¿por qué si filosóficamente no sirve para hacernos avanzar a gran cosa decir que esto no es un cocodrilo? Pues, sin embargo, en determinados autores la utilización de adjetivos negativos servía para definirlo. Y me interesó ver en qué condiciones esto se producía. Cuando Parménides define al ser prácticamente por toda clase de adjetivos negativos. Es ingénito, es imperecedero, es inmóvil. Es decir, todo lo que no hace el ser, ¿qué es lo que hace el ser? Pues esto es lo curioso. A Parménides no nos dicen lo que es el ser, nos dicen todo lo que no es. Y esto es, pues, un elemento verdaderamente curioso. Por cierto, que hoy hablando con Eugenio Luján, pues, hemos decidido que cuando seamos mayores vamos a hacer un artículo comparando este procedimiento en el griego con el griego asupanishad, que es el mismo. Entonces, pues, queremos hacer un artículo conjunto que seguramente tenemos. No sé cuándo comenzamos a rodar, te quiero trabajo, pero en algún momento lo haremos. Y después, pues, me interesaron ya otros aspectos, ya más referidos a cuestiones filosóficas, como pueden ser las concepciones del tiempo. Claro, parece que el tiempo es una cosa muy sencilla y todo el mundo entiende. Parece lo que es el tiempo, pero resulta que analizando lo que los filósofos presocráticos van entendiendo por tiempo, nos damos cuenta de que hay diversísimas concepciones en la base de estas. Es decir, cosas que aparentemente son las mismas, no lo son, ¿no? Y también me preocupé de los conceptos de unidad y de multiplicidad. Cuando decimos que una cosa es una y cuando decimos que una cosa son muchas y cómo se puede cambiar de lo uno a lo mucho y de lo mucho a lo uno, ¿no? Esto es esta cuestión. Y también, pues, he tenido un par de capítulos sobre el papiro de Edelbeni, que es el último llegado a los presocráticos. Es un papiro que se ha... Bueno, en realidad se descubrió en el año 62, pero sus editores lo tuvieron celosamente guardado nada más que 40 años hasta que se publicó en el 2004. Bien, el hecho es también que es un texto muy interesante porque es un autor que conoce muy bien a los presocráticos, que maneja la terminología de... Maneja la terminología de las águas, maneja el cita del áctito, maneja la terminología de los atomistas y de otros autores y, sin embargo, lo que hace es comentar un poema, comentar una teoría, que él cree que tiene un significado oculto y que quiere decir otra cosa de lo que parece querer decir. De manera que, pues, llevo trabajando sobre ese texto. Muchísimos años, algunos de los que estéis aquí habéis trabajado también sobre él. Y es, pues, yo creo, un texto bastante interesante. Y todo esto pensando en un lector que no fuera necesariamente, o mejor dicho, más bien que no fuera un lector académico. No, en el sentido de que, parafraseando un poco a Artera, diría que la claridad es la cortesía de quien presenta un libro sobre este tipo de colecciones. Y que hacer un libro en el que, digamos, fuera más complicado entenderme a mí que a los filósofos presocráticos, pues sería un libro fallido absolutamente. Por lo tanto, de lo que se trataba era de lo contrario. Es decir, de aproximar afirmaciones a veces que parecen peregrinas, que no se entienden demasiado bien, al lector actual a través de una explicación de qué sentido tenía aquello en su tiempo o de por qué razón se ha podido un autor ocupar de eso, de esa manera y de esos términos. Esta es la idea. De manera que, bueno, el libro está para eso, parafraseando a una persona de mi equipo que no está aquí, está a punto de presentar la tesis doctoral y de parir las dos cosas casi al mismo tiempo, pues diría que es un libro para leer en el metro, ¿no? Es decir, es un libro que se pueda, además está muy bien editado, se puede leer en el metro. Hay libros que no se pueden leer en el metro porque no hay manera de abrirlo. Pero este es un libro que es muy cómodo de manejar y es un libro que no necesite uno tener el diccionario al lado para leerlo, que no se necesite leer las frases tres o cuatro veces para entenderlo, sino que sea un libro en el que se pueda disfrutar, como yo personalmente disfruto, de la lectura de estos autores, ¿no? De manera que es una manera como cualquier otra de aproximarse a unos autores que, curiosamente, a pesar de su aparente justicidad, de la aparente simpleza que tienen, pues despiertan en la admiración de físicos cuánticos. Por ejemplo, yo estuve en un coloquio en San Sebastián sobre Fisis y el individuo que decía cosas más elogiosas de Anaximandro era un italiano que era físico, 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 es decir, que se dedicaba a la física contemporánea, que se había leído a Heisenberg, que se había leído a todos los... y que descubre que Anaximandro es un individuo de una modernidad extraordinaria, ¿no? Gente que descubre, de pronto, que Anaximandro tiene en embrión la teoría de Darwin. Pues son cosas verdaderamente admirables, ¿no? Y, bueno, pues ese sentido de aventureros intelectuales, que no tenían ellos tampoco que hacer sexenios, eso era maravilloso, ¿no? Porque escribían cuando pensaban que tenían algo que decir, los que tenemos que hacer sexenios tenemos que escribir aunque no tengamos nada que decir. Y, entonces, eso ha sido la peste de la bibliografía porque hay una cantidad inmensa de cosas perfectamente prescindibles porque la gente tiene que hacer currículum. Y, en este caso, estos no tenían que hacer currículum. Entonces, para Mérides se podía permitir el lujo de escribir en toda su vida un poema que probablemente, en su estado completo, no tendría más allá de 200 versos. Y a eso era para toda la vida. Eso quedaba ahí como una obra hecha, terminada y demás. Y, luego, el tipo no tenía que volver a escribir glosas sobre mis versos. Y que, sobre todo, y esto es lo más importante, han sido la semilla que, luego, ha fructificado en los filósofos posteriores. Es decir, no se entendería absolutamente nada de lo que viene después de los presocráticos sin los presocráticos. Es decir, los filósofos posteriores los pueden negar, se pueden reír de ellos, pueden decir lo que quieran, pero no existirían si no hubiera sido por estos antepasados que, en un determinado momento, y allá por la Jonia marginal o allá por el sur de Italia, se les ocurrió ponerse a hablar de cosas tan astusas como el origen del mundo, de cosas como la naturaleza del hombre, de cosas como el ser, y de cosas por el estilo, que, luego, han influido poderosamente incluso en nuestra terminología corriente. Incluso en nuestra terminología corriente, que es una terminología. Los filósofos, hay una cosa muy curiosa, y es que crean el juego y las reglas. Es decir, los filósofos primeros configuran una manera de hacer que es la misma que tienen los filósofos actuales. Es exactamente la misma. Y seguimos manejando los mismos conceptos hablamos del ser, hablamos de la naturaleza, hablamos del ser, hablamos del ser, hablamos de la naturaleza, hablamos del ser, porque no se puede hablar de otra cosa. Es decir, ellos establecieron ya las reglas del juego en el principio de los tiempos. Y a partir de ahí, lo que hemos hecho ha sido, efectivamente, modificar aspectos, puntualizar, hacer más insistencia en unas cosas que en otras, en otras, pero todos los primeros elementos que se gestionaron han seguido siendo nuestra terminología, directamente o traducida al latín. Porque aquí, a pesar de ser de llego, debo romper una lanza con los de latín, porque los romanos hicieron un extraordinario trabajo de adaptación de la terminología griega. Y nuestra terminología, o es griega, o es la adaptación latina que se hicieron en los griegos. Y eso es una cuestión verdaderamente interesante. Bien, no quiero hablar más al público. Si hay alguna pregunta o si hay alguna cosa que queréis hacer, pues vamos a utilizarlo. Yo quería saber qué tal ha sido la experiencia de concebir el libro y crearlo con un antiguo alumno, toda la experiencia. Bueno, digamos que los alumnos siempre son colaboradores de mi trabajo, aunque no lo sepan en muchas ocasiones. A veces, una pregunta en clase de un alumno que parece una pregunta tonta, pues resulta que no lo es, y que le obliga a uno a decir, hombre, pues si este hombre o esta mujer tiene una duda sobre este particular, es porque algo hay aquí que no está claro. Y entonces vamos a ver si conseguimos decirlo de otra manera, y a ver si conseguimos hacerlo. Y luego, bueno, pues yo he tenido la suerte extraordinaria de haber tenido, hablado a discípulos estupendos que, bueno, pues que han progresado, que han ido mucho más allá de donde yo he ido, y que me llevan la contraria, lo cual es una cosa muy, muy saludable, ¿no? O sea que, hay algunos de ellos aquí, que, bueno, que es una cosa que a mí me parece una muestra, una muestra perfecta de la mayoría de edad, ¿no? Y llevarla a contraria del maestro es lo mejor que se puede hacer para desarrollarse como un investigador. Bueno, ahí hay algunos que ha hecho todo su currículum llevándome la contraria. Pero, en fin, también, no digo de mis discípulos, pero algún autor por ahí, es concretamente un autor norteamericano que se ha pasado toda su vida matiéndose conmigo. Y son muy amigos, ¿eh? O sea, somos extremadamente amigos, pero ha hecho todo su currículum criticando lo que yo hago. Porque yo también critico lo que lo hace, pero eso es una cosa saludable y que no debe molestar a nadie, ¿no? Y, bueno, pues... Sobre esto, se puede añadir una cosa que se me ha olvidado decir antes. Y es que la labor de traductor del propio intérprete de los textos y siempre se dice traductor y traditorio. El traductor nunca reflejaba la verdad del original. Y es una de las cosas que te da la filología y querer siempre ver el texto original y no fiarte de ninguna traducción. Pero también hay que decir que, en este esfuerzo por acercar los textos de estos autores a la duda del alumno concreto y a la del lector moderno, hay un esfuerzo ímpromo y que quizá no se percibe cuando se ve con tanta naturalidad. Pero, directamente, en la frase de Hermenides de el ser es... traducillo en español por el ser... hay... ser... lo que es hay... ese hay que tiene, en su etimología, porque era del verbo haber, ese y de íctico, ¿no? que es muy bien... en el... en el... en el que es... der... is... no... el da... sein... de... pues... pues ahí ese... esa traducción... directamente... hace mucho más comprensible un fragmento que... en el... prurito académico de yo voy a simplemente traducir... literalmente lo que hay y no me mojo... ¿eh? porque... que no se diga que... que... que yo... he deformado a Hermenides... hay un riesgo, pero a su vez hay un... un esfuerzo... para que la gente... entienda... mi querencia de Hermenides... y entonces... eso quizá... pues viene de las clases... viene del... del... del trato con los textos... pero también viene del talante... del filólogo que se pone... al servicio de los textos... y no al revés... la joven... le reprochaba a Monsen... que... convertía la antigüedad en un pedestal... como en una prostituta... para... eh... encumbrarse... y entonces... la joven... decía que... debe ser al contrario... luego debe ser... un entregado... a la... a la antigüedad... como una mujer... a la que se llama... no sé... Roberto... en cuáles dos cuestiones... se sitúa... ni... ni... tiene por qué aclararlo ahora... pero... pero... digamos son... dos polos... en torno a los que... nos podemos mover los... los escritores... en especial... los profesores... de... usar esto para... encumbrarnos a nosotros... vía... publicaciones... populares... vía sexenios... vía lo que sea... o... utilizarlos... para... transmitirlos a la siguiente generación... con... con más... verdad... de la que han tenido hasta ahora... o... más... más cercanía... y yo creo que es uno de los... de los méritos de... de este libro... ya digo... no... no sólo en cuanto a libros... sino en cuanto a decantación... de 30 años... de... dedicarse a esto... ¿Alguna pregunta más? Bueno... enhorabuena por... por el libro... yo creo que... está bien que haya presentaciones del libro... cuando descubres el libro ahí... pero yo siempre propondría... que luego hubiese otra representación... un mes después... cuando te has leído el libro... y tienes algunas dudas... y tal... para poder... echándome un vistazo... así por encima... antes de hablar... me he encontrado una cosa... y quería hacerte la... la consulta... también la habéis citado un poquito... eh... se cita aquí en Parménides... eh... eh... a Havelok... diciendo que... tiene... se pregunta si Parménides... la poesía... al utilizar el verso... y no... no la prosa... si embellecía... era un embellecimiento externo... o si lo que estaba era... metiendo ruido... como se dice ahora... eh... luego evidentemente... Havelok... como... estaba escribiendo... la música... aprende a escribir... pues... porque... seguramente Parménides... vivía en una época... de oralismo... no de escritura... y tal... por un lado tenemos... toda la... digamos... la tradición... que dice que... eh... ha pasado también... en un deseo... puede estar en un deseo... de memorización... para transmisión... oral... de ese texto... en gran medida... sí... en parte... es uno de los... uno de los motivos... eh... el otro motivo... es que Parménides... no conoce otra cosa... es decir... no conoce... la prosa... la prosa... es un invento... de los capítulos... del libro... trata precisamente... de la creación... del tratado en prosa... es decir... cuándo se crea... el tratado en prosa... y por qué... y... sólo cuando... se puede... escribir... y revisar lo escrito... y... y hacer un texto... coherente... se puede... hacer un texto largo... en prosa... es decir... un libro como el de... el de... Heródoto... sería impensable... como una producción moral... es imposible... memorizar... los nueve libros de Heródoto... en prosa... eso no... no... no se puede hacer... de manera que... Parménides... por una parte... escribe en verso... porque es... mejor dicho... produce en verso... porque es la manera natural... de producir sabiduría... en su ambiente... y en su época... y... en segundo lugar... porque... eh... el... el verso... recoge... la tradición... Parménides... utiliza... muchos elementos... de la tradición... no es... ni mucho menos... una... una... una obra... que está de espaldas... a lo que se había hecho antes... sino todo lo contrario... y entonces... pues... Parménides... sólo puede imaginar... la investigación... como un camino... porque es la manera... en que se... en que se imaginaba... el error... como salirse del camino... eh... la idea... de... de la... eh... digamos... de la... de la... de la revelación... como elemento... sustituye la musa... esta de los poetas... por esa diosa que le habla... ¿no? pero... en el fondo... no es tanto... una... una cosa... que Parménides haga... como un recurso literario... sino que sencillamente... se le ha ocurrido... una cosa... que él entiende... que es una idea... estupenda... una idea genial... no es... toda esta idea... de que... de que si uno quiere explicarse la realidad... lo primero que tiene que... que decir... es que... es que... hay ser... y que no ser... no lo hay... eso es la... la... la intuición... y entonces... eh... reescribe... esa experiencia... de... de algo... que a él se le ha ocurrido... y él cree... que se le ha ocurrido... porque... un principio divino... lo ha... se lo ha transmitido... y... crea esa diosa... que no tiene nombre... precisamente... porque... no corresponde a ninguno... de los dioses... del Panteo Griego... lo que es la diosa de Parménides... es la suya... es la que le ha dado a él... esa idea... es una diosa... porque en el sur de Italia... las diosas... tienen mucha más importancia... que los dioses... en el sur de Italia... está Perséfone... en el sur de Italia... está Deméter... en el sur de Italia... están... las divinidades femeninas... con mucho más potencia... y mucho más interés... que la divinidad femenina... entonces... eh... Parménides... escribe el verso... porque no se le ocurre... que pueda hacerlo... de otra manera... porque esto es... la manera natural... en la que se expresa... en la que se expresa... la tradición... en la que se expresa Homero... y hay... pues... toda una serie de... incluso... juegos con... esta... por ejemplo... hay una... una expresión de... de Homero... que es... eh... un hombre de... de otro lugar... ¿no? eso se dice... Homero... Alotrion... Fos... Fos... significa hombre... pero también hay... un... un... una palabra con la misma... o sea... un homófono... que es... la palabra que significa... luz... entonces... Parménides... le... dice que hay una... Alotrion Fos... es decir... una luz que viene de fuera... que es la de la luna... la luna no tiene luz propia... sino que... refleja... la luz del sol... entonces... utiliza una fórmula homérica... que es... el hombre de otro lugar... para decir... la luz que viene de otro lugar... y... eso... se debe... a... un conocimiento... de esa tradición literaria... que tiene presente... que está... que es... su tradición... es su escuela... es de donde... de donde él ha partido... en un determinado momento... esto no parecerá adecuado... y se acaba... con la... con la... utilización del verso... por ejemplo... los discípulos de Parménides... ya no escriben el verso... Zenón ya no escriben el verso... eh... y... bueno... y... y... bueno... pues... en ese... en ese... apartado inicial... he... intentado ver... las razones por las cuales... los... 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 o utilizan... a lo mejor no escogen... sino que no tienen otra... no piensan en otra... utilizan una forma u otra... de expresión... eh... para... para... necesidades... ¿más cosas? bueno... muchísimas gracias por la presencia... pocos... pero escogidos... por hoy... por... que... el... 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 en la guerra... que... los... los que llevan el tiso... son muchos... pero los verdaderamente... vacos... son pocos... eso... es un verso óptico... muy... muy... intenso... y vamos a ter mas... muchas gracias... aplausos... 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 pues a beber... Gracias por ver el video.